Hoy Página 12 lanzó una tapa en la que dice afirmar, que la ventana de Cristina estaba marcada para ser agredida. La Nación le responde a Página 12 con una ampliación de esa foto demostrando que Página 12 había cortado solamente la ventana de Cristina y que todas las ventanas, las de arriba y las de abajo, también están marcadas. ¿Pero marcadas cómo? Marcadas con rojo. Parecen balas de pintura, que rojas. Algo hay. Que la Cámpora dice que era un modo de demostrar que fue un atentado, lo que pasa es que están todas las ventanas pintadas, no solamente la que marcó Página 12 o Berbisky. Van creyendo el nivel de enfrentamiento. Perdón, perdón, las que yo veo son pintadas como que alguien le arrojó pintura. No, lo que dicen es que esas pintadas estaban antes y que marcaban la oficina de Cristina. Esa es la teoría Página 12. Pero la Nación, si vas a la Nación, ves que amplía la foto y que esas marcas están en todas las ventanas. De todo el Congreso. Que no es solamente la oficina de Cristina. Cristina lanzó otro video hoy. La Cámpora, el Cuervo de la Roca, está diciendo que fue un atentado. Que el gobierno está comprado por Clarín, SIC, y que ellos están proscriptos. Un nivel de locura y ajenidad de lo que nos está pasando. Exacto, eso. Que a mí me abruma. Hay detalles que cuenta Berbisky sobre cómo Alberto dudó en mandarle un mensaje a Cristina. Y decía que no quería mandarle un mensaje porque le iba a clavar el visto. Que Cristina le clavó el visto. Digo, de verdad, en ese nivel de imbecilidad se está manejando en este momento la mayor conducción del gobierno argentino. A mí de verdad me abruma porque estamos en un país con el 50% de pobreza, con el 50% de inflación. Con una suba de alimentos que no tiene techo por ahora. Con un conflicto en cierne sobre de dónde van a salir los recursos para equilibrar las cuentas. Con el tema de la resistencia que ya empezó a manifestar el campo. Con la resistencia que empezó a manifestar la oposición en torno al eventual apoyo en el Senado. Si no, si tocan las retenciones. Digo, de verdad el escenario es muy complejo como para en el medio tener este grupo de... Yo no sé qué son. A esta altura no termino de saber qué son. Si son irresponsables, si son, digamos, gente que está de verdad muy disminuida en su capacidad para percibir lo que es la realidad. A Cristina le cayó una piedra en el despacho. Probablemente lo que Cristina ignore es que a mucha gente le caen piedras en los despachos cuando hay manifestaciones. Y que a ella le tocó esta vez. Y que ella está muy resguardada y que tiene cero contacto con la calle. Y que si estás en un lugar donde hay una manifestación enfrente, lo más probable es que si te dieran piedra, te toque una piedra. Pero una manifestación que además se convocaba para apoyar su posición. Por eso digo... En el acuerdo, en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Porque la convocatoria la hacía y lo aclaraba todo. La izquierda, la izquierda. La izquierda, sí, pero también la parte dura del kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo puro. Y está la acusación. La cámpora tira sospechas sobre el movimiento Evita. La izquierda dice, no, mirá, son un grupo de marginales nuestros. Reconocen que se tratan de dos, tres organizaciones muy chiquititas, muy marginales. Que son de esas que no representan a nadie, pero que tienen capacidad para ir a generarte... Deben haber sido 20 personas las que tiraron las piedras. Sí, detenidos hay ocho. Hay ocho por averiguación. Por averiguación, sí. No hay seguridad de que sean ellos tampoco, ¿viste cómo es? No, pero yo creo que es parte de una interna bastante grave. Pero que no sale del Congreso interna. Porque en la calle la mirada es otra, el clima es otro. Y si no se dan cuenta de esto, si no lo perciben y actúan en consecuencia, ya ni a ellos lo van a bancar. Porque Cristina se quiso despegar de este acuerdo con el Fondo. Que sí está de acuerdo, que no. Y hay mucha gente que se abstuvo, votó en contra, deseando que salga el acuerdo porque no le conviene a nadie. Por más que yo piense lo que piense de la gravedad del asunto. Porque nadie está de acuerdo con someterse a... Digamos, nadie con sentido común está de acuerdo a someterse a un plan de ajuste, digamos, ordenado por el Fondo Monetario. Nadie con sentido común dice, yo elijo esto. El problema es que vos no tenés muchas alternativas. Y esta mujer, como Máximo, como la Cámpora, están oponiéndose desde el propio gobierno, poniendo en riesgo desde el propio gobierno, ese acuerdo. Y además, jugando una interna que no tiene nada que ver con la gravedad de la situación que vive hoy Argentina en el contexto del mundo, además. Yo, cuando a mí me dicen que tiene un cuadro, digo, ¿qué cuadro político anda jugando a las internas y a la victimización cuando tenemos un país? Con el 50% de inflación. Con los productos brutos, con la materia prima, en un momento de expansión, que el gobierno lo primero que busca es confrontar con esos sectores, que podría, yo digo, comparto algunos criterios de gobierno, pero digo, hay modos de hacerlo, tiene que haber modos de hacerlo. Y esta tipa, con el perdón de todos los que lo adoran, digo, de verdad está demostrando su verdadera naturaleza, que es que le importa ella y nada más que ella. Esta cosa de, yo me convierto en el centro de la escena porque me cayó una piedra en la ventana, soy víctima de un atentado, el gobierno debería estar ocupando su tiempo en eso. Cuando el gobierno tiene que ocupar su tiempo, en ver cómo hace para equilibrar los números, en ver cómo hace para que le aprueben la sanción final en el Senado, en ver cómo hace para... Digo, de verdad, a mí me produce escalofrío, porque digo, en el fondo, cuando las crisis son tan profundas, y esto es algo que vengo pensando hace mucho tiempo, y lo digo, además, no... Es cuando en realidad caen los velos. Vos en el momento más crítico, más difícil, en el momento más complicado, es donde la gente se muestra tal cual es, que es lo que prioriza. Y evidentemente esta mujer y este grupo de... ¿Cómo vas a decir? La Roca dice que lo proscriben. Estamos hablando de un tipo que renunciaron unilateralmente a la presidencia de la banca del partido, y se desentendieron de un conflicto del que deben pagar un costo político, porque son los que armaron este gobierno, no son los que, digamos, no es que son un ala minoritaria, son los que armaron este gobierno. Alberto es presidente, porque Cristina dijo que Alberto tenía que ser presidente. Sí. Entonces digo, de verdad, ahora enfrentarlo a Alberto, es enfrentarse a su propio invento, y en un contexto muy delicado. Digo, muy delicado. Cuando vos decís lo de la gente, obvio que la gente está fuera de todo esto. Porque la gente está... Mirá, yo te digo, fui a la cola de... El otro día fui a la cola de las... Para hacer la socia de mi hija en la Unión, y a sacarle la platea. Y toda la gente que había en la cola, que había una cuadra, que yo jodía, que estábamos de moda, el 50% era gente, me lo dijo la gente del club, que le había rechazado el débito, porque no pagaron las tarjetas. Sí, yo ayer... Porque la gente no está pagando la tarjeta de crédito. Sí. Yo pensaba, ayer pensaba en esto que decía de la Roque, de Máximo, de la Cámpora. Tenía dos reflexiones. Primero, que la Cámpora, que nació bajo el ala de Néstor, y en su momento supo ser una juventud, con ganas, con fuerza, con militancia, de acercar la juventud a la política, con todo lo que eso podía, lo positivo que podía ser. Y hoy juegan, juegan a lavarse las manos. Flaco, ya no tenés más 20 años, tienen todos casi 40, y ocupan funciones del poder, con la capacidad que tienen para resolver los problemas de nuestro. Y después, lo que decía la gente que está cercana, estamos en un momento hace ya bastante tiempo que el conjunto de la sociedad, piense como piense, estamos en el barro. Y lo que vemos de la clase dirigente, con su panfleto de nacional y popular, es que no están ensuciándose las manos, más que nada se la limpian. Entonces, necesitamos que bajen al barro a asociarse con nosotros, porque la situación es dramática para que jueguen a la política y jueguen a ver quién sale más limpio de esto, cuando se vienen por lo menos 10 años de padecimiento en algún sentido por estas medidas que se van a tomar, que ya a priori... No, pero además se viene el dato de la posguerra o la guerra en sí mismo, los resultados de la guerra. Digo, de verdad, es no mirar lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el mundo. Vos tenés de verdad problemas muy serios, muy centrales. De verdad que estar preocupado por si el gobierno repudia o no un presunto atentado que no es atentado, que Página 12 monte una escena para que parezca un atentado, que la tapa de un diario que le responde a ellos sea el atentado a Cristina en lugar de ser cómo hacemos para conseguir los dólares para equilibrar los precios internos. Es como... Es insultante en el fondo. Es insultante. Viniendo un poco más a nuestra ciudad y compartiendo parte de lo que eran las charlas de WhatsApp en las que tuve que intervenir porque aparte quise intervenir porque también uno ve cómo a veces las redes sociales y los grupos de WhatsApp le ganan o nos ganan a aquellas imágenes que queremos guardar por protocolo y con determinado criterio los medios. Ayer la discusión de muchos santafesinos era a dónde pueden disfrutar de la noche nuestros hijos porque por los grupos de WhatsApp circulaban las imágenes de lo que pasó el sábado a la madrugada con la balacera después del boliche en Candiotti Sur. Creo que a todos nos llegó las imágenes del joven que fue asesinado y cómo continuaban los balazos con el cuerpo de este joven en la vereda imágenes que se difundieron por muchos medios hasta las que menos se veían y con gritos totalmente desesperados y los padres que decíamos bueno ¿qué hacemos? Los vecinos que se reunieron ayer pidiendo que por favor se traslade ese boliche a la zona de la 168 donde se puede concentrar un poco más los operativos de seguridad no estén tan dispersos a lo largo de toda la ciudad y cumpliendo una ordenanza que así lo establecía pero por ahí o sea estamos en eso como vos decís preocupada por la piedra nosotros estamos preocupados y haciendo toda una ingeniería para tratar de evitar que a nuestros hijos no le agarre una bala entonces sí coincido están muy lejos de la sociedad y preocupa porque volvemos también a otros planteos que hacíamos durante la mañana en un contexto en el que Argentina tiene la posibilidad de reflotar lamentablemente por el contexto internacional pero es la posibilidad para ganar otros mercados mientras tanto eso tiene que estar en la cabeza de los que planifican un país bueno pero están en otra cosa cuando vos ves que no se están abocando a la seguridad que no se están abocando y que la concentración de las energías están puestas en una interna entre el presidente y la vicepresidenta o sea no es entre digamos dos mini entre el presidente y la vicepresidenta de verdad de verdad esto que planteas vos como carajo la gente puede sentir que la están escuchando o que si de verdad ni siquiera son capaces de frenar frente a una guerra o frente a un conflicto que nos pone en una situación tan delicada como es la situación del acuerdo con el fondo pues es que me quedé muy perplejo con eso porque es impresionante la cantidad de tiempo y de centímetros que le dedica la prensa a eso porque en definitiva son ellos los que fomentan ellos son los que financian los medios y digo de verdad están interesados en que se sepa además están interesados en que ellos tengan centralidad y bien decir vos eso como tanto ¿cuánto sé que no los escuchabas al Cuervo? ¿cuánto? no sé si cierro con esto los dos principales medios opositor y oficialista Infobae página 12 ninguno de los dos por lo menos en las primeras nueve notas ninguno nombra ni el aumento del alimento ni el aumento de la nofta ni las retenciones en la discusión ninguno de los dos página 12 se dedica cuatro por cuatro imágenes de la portada al atentado Infobae hace lo propio y nada más y nada más ahí tenés ellos están hablando de eso nos instalan en esa discusión a mí me importa tres carajos que pasó con la piedra yo creo que de verdad y me parece que esta gente lamentablemente cuanto más se agudiza la crisis más queda expuesto lo que son vos sos un revolucionario y sos un tipo muy piola cuando hay guita y cuando los tiempos son buenos y cuando tenés recursos para sostener la mística el problema es que no hay mística sin plata entonces cuando se cae la mística quedás al desnudo y lo que sos sos eso una mujer que está preocupada porque le cayó una piedra y los acusa a sus compañeros de gobierno y un idiota perdónenme un joven que no hizo nada para acceder a donde accedió como es Máximo Kirchner que es solamente el hijo de que está preocupado por ver cómo acuerda con qué caja se queda digo de verdad ¿dónde están los cuadros políticos de los que me hablaban? porque es acá digamos Charches hizo grande en la guerra no se hizo grande manejando la inflación británica se hizo grande en la guerra y de verdad estos tipos en el momento en el que más necesitamos de sus responsabilidades de su criterio de su sentido común están defendiendo sus propios cuitas y me parece que dejan claro que son eso porque si vos sos en el peor momento reaccionada así es porque sos eso